¡Hey! Muy buenas a todos. Hoy vamos a ver un nuevo video, una video reacción de aquí. Ya se están dando cuenta de qué va a ser. Pero antes de iniciar con el video, vamos, quiero mandar un saludo a Jorge Cova, a Juan Carlos Méndez Rodríguez y a Víctor Manuel Leal Salinas. Y ahora, ¡vamos al video! ¡Vamos! 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 Bueno, vamos a analizar algo. Hay dos nuevos animatrónicos. Freddy en la mano derecha. Tiene un boni. Un boni, pues, casi tipo marioneta. Y Mangle está reconstruida. Y a todos los animatrónicos se les mueve la cara. Eso quiere decir que este Final Fantasy 3 va a estar kilopeta. ¡Hey! Muy buenas a todos. Hoy vamos a jugar Slenderman. Slenderman, Slenderman. El Slenderman es de recoger las ocho páginas. ¡Vamos por allá!